El presunto caso de tráfico de influencias que indaga la Fiscalía Anticorrupción entre el gobierno de Tlaquepaque y el Instituto de Transparencia de Jalisco, ITEI, ha herido el principal activo del que disponía este organismo, su autonomía. La denuncia del regidor de Tlaquepaque, Armando Córdoba, en contra de los comisionados del ITEI y del jefe de gabinete municipal, Vicente Viveros, por este presunto intercambio de favores, puede ser la peor mancha hasta ahora en la aún corta historia de ese órgano. Aunque opacado por otros hechos como la desaparición de los estudiantes de cine, el Edil afirmó el 20 de marzo que había presentado esa denuncia con base en una grabación donde el jefe de gabinete alardea de tener influencias sobre las resoluciones del ITEI para favorecer así a su municipio, debido a que fue hasta hace poco comisionado del mismo. Pese a la gravedad de la acusación y a la intervención de la Fiscalía, el ITEI no se ha pronunciado de forma institucional al respecto, una postura muy distinta a la del Instituto Nacional de Transparencia, INAI, que también fue recientemente cuestionado en su autonomía. El INAI, cuya independencia fue puesta en entredicho el 19 de marzo, debido a que una de sus comisionadas, Jimena Puente, fue incluida entre las candidaturas del PRI a la Cámara, reaccionó pronto al 21 de marzo con un comunicado donde reivindica su carácter autónomo. Lo que denunció el regidor de Tlaquepaque es que el 8 de febrero, en un curso en la Ciudad Judicial, el jefe de gabinete municipal dijo esto. Ya en el recurso de revisión hay abuso del tráfico de influencias, bueno, ya no soy comisionado, pero algo me decidió ser comisionado, abuso del abuso de las influencias con mi amigo Miguel y con mis amigos comisionados para la gestión de mis recursos de revisión. De mis 10.800 solicitudes de información se me han convertido en recursos de revisión como mil, hasta el día de hoy invicto, todas a favor del ayuntamiento. El jefe de gabinete ha argumentado que dijo aquello como mera sorna. En cambio, el Edil dijo que estos hechos son un claro ejemplo de corrupción y tráfico de influencias que atentan contra la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.